Así es amigos de Venezolana de Televisión, a esta hora hacemos el contacto del Estado Bolívar en el marco de lo que ha sido la realización de esta gran cacique de Huaycaipuro, esta operación acá realizada en el Centro Penitenciario de Vista Hermosa. Vamos a escuchar inmediatamente palabras del Vicepresidente sectorial Remigio Ceballos Echazo. Vicepresidente, le escuchamos. Nos encontramos acá en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, específicamente en el Centro Penitenciario Vista Hermosa. Luego de un trabajo arduo durante tempranas horas de la madrugada, se tiene el control total de Vista Hermosa y se está dando inicio al proceso de traslado de todos los privados. 1.228 privados de libertad que se encontraban acá están en proceso de traslado a los distintos centros del país. Podemos decir que hemos desmantelado totalmente la estructura criminal que aquí funcionaba y todas las distintas actividades prohibidas que se realizaban dentro de ese centro penitenciario ya no podrán ser realizadas más. Ahora, ha pasado este centro también al proceso de reimpulso del sistema penitenciario, tal como lo ha ordenado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Hay que reconocer la labor de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Y, por supuesto, todos los órganos de seguridad ciudadana que han estado aportando trabajo para el logro de este objetivo que ha sido de manera impecable realizado. Igualmente, todos los funcionarios de los distintos organismos de inteligencia del Estado, el DIGESIN, el SEBIN y las distintas unidades de comando, tanto de la Fuerza Armada como, por supuesto, de nuestros cuerpos policiales. Seguimos avanzando en esta política apalancada en la gran misión cuadrante de paz, la política de seguridad ciudadana del gobierno bolivariano, del Estado venezolano, para dignificar a los venezolanos, para la defensa y desarrollo de la persona, para la garantía del respeto a los derechos humanos. Seguimos avanzando acá. Hemos eliminado todas las estructuras del delito de extorsión y otros delitos graves también que se cometían contra la población venezolana. Ahora vamos a este proceso de recuperación de esas instalaciones que ustedes van a poder ver en las imágenes. Y, por supuesto, hemos tenido un hallazgo de armas de fuego, 53 armas cortas, 8 armas largas, 5 subametralladoras, 105 cargadores, granadas, lanzagranadas, artificios lacrimógenos, más de 30 celulares. Y encontramos también la destrucción de muchos sitios allí donde colocaron celulares para destruirlos. Sin embargo, hemos obtenido también mucho material de interés criminalístico que estamos revisando. Y también a toda esa estructura carcelaria que funcionaba allí está totalmente bajo custodia de los órganos de seguridad ciudadana. Y aquí, temporalmente, serán trasladados estos privados de libertad a otros centros del país. Estos centros están en total régimen penitenciario, donde podrán hacer todo el trabajo, el estudio, las actividades deportivas y de enseñanza y educación que sean necesarias para su redención en relación a las penas a las cuales ellos han sido sancionados. Y también, por supuesto, investigaciones paralelas que estamos realizando para aquellas personas que hayan funcionarios, que hayan cometido, bien sea de manera intencional o de manera, digamos, por omisión de sus funciones. Bueno, todas las sanciones correspondientes de carácter penal, de carácter administrativo o, bueno, o también disciplinario que sea necesario aplicar. Aquí está, entonces, el gobierno bolivariano, el Estado venezolano trabajando con todos los órganos de seguridad ciudadana en unión cívico-militar-policial. Con esto, enviamos el mensaje, bueno, de que estamos trabajando de manera eficiente, de manera efectiva. Bueno, va a haber liderazgo de nuestro presidente Nicolás Máuromoro por el reimpulso penitenciario. ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Nace en el exequivo! Bien, palabras del vicepresidente sectorial, Remigio Ceballos y Chazo, ha ratificado que ha sido, bueno, tomado el control de este centro penitenciario de Vistermoso, ubicado en el Estado Bolívar. Ha detallado también que se han detectado elementos de investigación criminalística y se ha igualmente desarticulado una red de extorsión que funcionaba desde este centro penitenciario y afectaba no solamente acá a la zona, sino también a gran parte del país. Es la información que tenemos a esta hora desde acá y con esta retornamos a los estudios en Caracas. Adelante.